Amigo, el licenciado Rafael San. San, bienvenido y qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Nosotros, pues, verdad, feliz y agradecido de que usted pueda compartir con nosotros en el día de hoy, porque precisamente un tema que está en el tapete y que sigue siendo noticia, y es la situación, sobre todo, del pedimento que ha hecho Acción Empresarial por la Educación Educa y la Asociación de Padres, con la intención de que volvamos a clase de manera presencial, y para eso, estos temas, pues, hay que tocarlos con personas como usted, que son conocedores y que está en el sector de lo que es la educación. Nos gustaría saber, San, su opinión con respecto a este pedimento y a esta situación que está viviendo la educación en la República de Udgada en este momento. Muy bien, gracias, Víctor. Bueno, el pedido de Educa y los empresarios a nivel nacional sobre el retorno o el retorno gradual de los estudiantes a las aulas se da por una situación de que hay varios factores que están interviniendo en esta situación que nosotros estamos presentando ahora con las clases virtuales o las clases asincrónicas o a distancia, que cada una tiene una definición. No es lo mismo todo lo que mencioné anteriormente, como diría uno en un examen. Bueno, entonces, anoche estaba viendo una encuesta desarrollada por Educa en especial donde, pues, delata la situación por la que está pasando la familia dominicana y muy en especial para que, como decían en la encuesta, hay que corregir que hay personas que entienden que los colegios quieren, por mantener el negocio, como dicen algunos, que se regresen las clases. Y la encuesta evidencia que hay una necesidad de los sectores más humildes que no tienen los hijos en los colegios. La encuesta da que esos son los sectores que más piden que se regresen los muchachos a las aulas. El sector más pudiente del país es el que está más bajo en la escala de la encuesta. Con esto, como dije, una serie de variables donde intervienen en que el padre, por ejemplo, no tiene con quién dejar el muchacho. En los procesos incidentados de que los niños solamente están viendo las clases por televisión y para nadie es un secreto, no puede realmente eso ocultarse, de que eso no es clase, el ver una clase en la televisión. Eso no es tú enseñarle a un niño. Tú no tienes un feedback, tú no tienes una retroalimentación. Tú estás enviando informaciones que una vez a la semana puede tener contacto con tu tutor, ¿verdad? Pero el niño necesita más que eso. Yo diría, licenciado, que eso sería, claro, sin dejar de reconocer el esfuerzo que se ha hecho porque en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, yo creo que para suspender o que no se llevara a cabo el año escolar normal, yo creo que lo que se ha estado haciendo ha sido de gran provecho, ¿o no? Bueno, podemos decir que son todos esos experimentos que hizo el ministerio y que muchos han dado ciertos resultados. Se valora el esfuerzo que el ministro actual hizo, se valora hasta su máxima extensión, para que ningún niño en el país dejase de, por lo menos, recibir contenido. Recibir contenido, llámese eso, ¿eh? Vamos a aclarar el término, recibir. No tener una clase interactiva. Claro, aquí en el país, ya con el presupuesto que maneja el Ministerio de Educación, a mi entender, en lo particular, deberían estar ya trabajando de manera acelerada porque ya la educación no va a ser la misma que antes. O sea, esto nos trajo muchas ventajas y desventajas a algunos. Y, en ese sentido, yo entiendo que una política estatal debía ser obligar a las compañías que tienen, por ejemplo, suplición de Internet, a que se generen más instalaciones para poder proveer Internet a la gente en diferentes comunidades. Eso no es cosa del otro mundo. Eso es simplemente llamar a esas compañías, sentarse y motivar para que, como quieras, un retorno. Es una inversión que va a llevar un retorno porque el Internet en República Dominicana es uno de los más caros también del mundo. Cuando tú, por ejemplo, ves en Estados Unidos, tú pagas 15 y 20 dólares una cuenta full de Internet donde tiene inclusive televisión agregada, aquí solamente el Internet, 20 dólares, no te alcanza para tú tener solamente un Internet más o menos aceptable. Así como pasa con el galón de gasolina, así como pasa con muchísimas cosas en nuestro país. Entonces, creo que las mismas compañías pueden apostar a que ampliando su red van a tener un retorno favorable por el mismo precio. Entonces, ¿qué sucede? Se habló mucho de los equipos, se habló mucho de entregar un computador a cada niño, se cumplió con un segmento de la población y eso está muy bien. El año pasado se invirtió alrededor de 4.25 del PIB, que no fue el 4%, sino más del 4% en educación. Entonces, atendiendo a todas esas situaciones, creo que el país merece ya un plan más serio, tomar en cuenta que nosotros tenemos que pensar a futuro y no en la inmediatez porque estamos ajarpados por una pandemia. ¿Entiende usted, profesor, que no se han llenado las expectativas con estas acciones que se han hecho en medio de esta situación de pandemia? En términos de enseñanza, ¿qué es lo que se procura? No. Si medimos el aprendizaje, si tú me preguntas a mí... Pero usted entiende que en medio de esta situación, tal vez lo esencial era buscar, seguir enseñando o que no se perdiera como esa conexión. Porque no hubiese sido peor, Sam, que se hubiese dejado sin efecto el año escolar. No, no, no. Es que no es que se dejara sin efecto. Es que hay muchísimas fórmulas como poder hacer... Yo diría que en medio... Un mejor trabajo. En medio de esta situación de pandemia... Claro, pero nosotros tenemos... En puntiel, nosotros tenemos comunidades donde no hay un caso de coronavirus. Donde las escuelas y los colegios deberían estar trabajando. Claro, que sea la excepción, ¿verdad? ¿Eh? Que sea la excepción. No, tenemos varias comunidades. En los campos tenemos gente que no usa mascarilla. Al granel. Y entonces, ¿cómo simplemente mandar un niño a una escuela con distanciamiento dos o tres días a la semana, respetando un protocolo? ¿Por qué se puede ver afectado el niño? Porque los niños que se han infectado es porque los adultos le han llevado a la casa. Porque los niños no han estado expuestos en las escuelas. Las escuelas no han estado abiertas. Entonces, todo jovencito que se haya infectado del coronavirus ha sido porque un adulto lo ha transportado a la casa. Sin embargo, hay que también notar que cuando le da esas edades por debajo de 18 es muy imperceptible la enfermedad. O sea, el muchacho algunas veces pasa como si fuera una gripe. Ahora, nosotros después de 18 años, sí, nos afecta. Por eso, esa clase no será vacunada. No hay vacuna para los menores de 18 años. Entonces, si no hay vacuna para ellos y ellos van a retornar a la escuela tarde o temprano, entonces, deduzca a usted que es una persona inteligente ¿Qué pasa con esa clase entonces? Que no va a ser vacunada. Y que como quiera el virus va a estallar en nuestro medio, ¿verdad? Educa plantea, ¿verdad? De que regresemos a la clase ya de manera presencial incluso planteó hasta fecha que debió ya a partir del primero de marzo retornar a las escuelas. Pero tenemos un proceso ahora profesor de vacunación. Entonces, en medio de esta situación y ya los docentes están en una fase que no es desde el principio que serían vacunados. Entiende usted que eso que plantea Educa, por ejemplo, que ya no va a ser posible porque estamos a día y no se ha tomado una decisión que a partir de marzo ya se iniciara la clase presencial o no fuera interesante concluir el año escolar. Bueno, ya iniciar un año escolar ya con todos los, como dirían los jovencitos, con todos los bimblines. Mire, Víctor, en este año escolar han desertado más de 20 mil personas de esa población joven que está en la secundaria, conservadoramente hablando. Más de 20 mil muchachos. Nosotros, como centro educativo, por ejemplo, como IADIS, nosotros hemos estado visitando familia con el apoyo del distrito, por ejemplo, 06, visitando familia a su casa, ¿verdad? Hablándole de la importancia de que esos muchachos se conecten y, no obstante, nosotros tener una educación sincrónica, porque, por ejemplo, en lo particular, nuestro centro imparte una educación cara a cara, de pantalla a pantalla, ¿verdad? Eso es sincrónico. Eso es tú estar más que prácticamente en vivo. Mírame, tome aquello, y tú estás viendo con quién tú estás hablando y tienes su suéter del uniforme. O sea, si yo te enseño aquí desde mi celular que yo tengo todos los grupos agregados y tengo, por ejemplo, el modo de plataforma donde están todos mis maestros ahora en este momento transmitiendo su clase, yo tengo control de todo eso. Pero, de todos modos, hay gente que la hemos perdido. En una comunidad, por ejemplo, como esta, que es una comunidad que apuesta a una educación un poquititito más cuidada, como quiera, hemos perdido estudiantes. Entonces, la enseñanza se ha desplomado a un nivel donde la gente sería interesante que las personas hagan encuestas para que vean y hagan encuestas reales para que vean hasta dónde ha afectado la pandemia, el aprendizaje. Víctor Puntiel aprende más cuando tiene su maestro al frente que le está diciendo tal o cual cosa a Víctor. y puede leer las emociones de Víctor. Inclusive, Víctor puede delatarse si no hizo su tarea hasta con un simple gesto facial. Víctor puede delatarse si inmediatamente está preparado hasta con su seguridad en el aula. El maestro lo mira y ve que está tan seguro que dice, Víctor estudió. Yo no tengo que preguntarle a Víctor, déjame aprovechar y ayudarle a fulano y a fulanito. Y oponer a Víctor a que sea el colaborador de aquellos estudiantes. Entonces, la educación presencial nunca será sustituida. Otros sectores plantean lo contrario, como es el caso, por ejemplo, de la ADP, que lo que plantea, claro, eso es sabiendo que la ADP, el asunto es llevarla al contrario, no importa lo que se haga. Por ejemplo, cuando usted decía al principio que hay sectores que han acusado que, por ejemplo, el asunto de los colegios privados, los que buscan es defienden el negocio, por esa parte que lo ven, entonces, es un planteamiento que hace la ADP. Pero también hay que escucharlo, porque tal vez tendrán su razón de exponer que no hay condiciones, porque ahora se está en un proceso, no se ha vacunado la población para que realmente cuando se regrese a clase haya una especie de garantía sin riesgo a que tanto los niños como los docentes puedan contagiarse y que esto pueda complicarse. ¿La ADP plantea eso? No, y yo estoy de acuerdo en muchos aspectos de lo que usted acaba de decir. Me pongo de acuerdo en muchos de esos razonamientos. Por ejemplo, yo sé que nuestro hermano, por ejemplo, Sixto Gabin, está preocupado porque hay muchas escuelas que no tienen agua. Y para volver a la clase, usted necesita tener un plantel equipado. Y yo estoy de acuerdo con él en ese sentido. Pero también hay escuelas que no le llega un presupuesto, que no tengan los insumos necesarios para poder poner en cada pasillo los dispensadores de manita limpia, alcohol y cuanto más se necesite. O sea, si no le llega el presupuesto de la Junta Descentralizada, yo entiendo su preocupación y me uno a su preocupación. O sea, yo no la critico, yo me uno a su preocupación y estoy de acuerdo con ese planteamiento. Ahora, no podemos ser tampoco egoístas y generalizar todo el proceso. Entonces, aquellas personas que pueden hacer el proceso de reentrada, debe permitírsele. Porque, aunque la educación es solo una, pero no es culpa de aquellos que sí tienen la preparación para hacer un reingreso, ¿verdad?, un retorno, con que otros no tengan. Entonces, aunque no debamos excluir, pero tampoco es culpa del que se ha podido preparar. Entonces, vamos a trabajar de manera intensa en prepararnos todos, que sí podamos todos, para entonces tener éxito en esta materia. Porque lo que buscamos es el éxito de los estudiantes. Ahora, ¿queremos seguir lagunando, oponiéndonos sin ninguna esencia, sin ninguna razón? No le veo lógica. Y déjame aclarar un poquititito. A nosotros no nos preocupan los pagos. No. El centro, y Addis en particular, goza de una matrícula de padres tan buenos, tan responsables, que ellos hacen los depósitos del mes y me mandan una foto y me dicen, Sanz, cuando usted pueda, mándeme el recibo para atrás. Y así nosotros lo hacemos. Nosotros estamos sumamente orgullosos de esa matrícula de padre que valora la educación. Y que eso, a final de mes, se produce ese pago sin ninguna situación. Claro, en todas entidades hay personas que de un modo u otro no cumplen al tiempo. Y tal vez, algunos no es porque no quieran. Algunos es porque también para adelante tienen otros compromisos y no le han cumplido tampoco. Eso es por la confianza y la seguridad que como centro educativo, voy a decir, usted ha creado como director, ¿verdad? Se han ganado ese respeto como centro educativo aquí en San Francisco de Macri. Como hay otros también muy buenos, pero sobre todo me refiero al IADIS que indiscutiblemente se ha ganado ese respeto gracias al criterio y al concepto con que usted se ha encargado de manejarlo y todo el equipo que está con usted. Finalmente, Rafael San, en términos generales, ¿la valoración que usted le daría a esta situación de la educación en medio de esta pandemia que durante todo el año 2019 prácticamente vivió en particular la República Dominicana? ¿Su valoración? Bueno, primero, no dejamos de valorar todas las herramientas que pudo el Ministerio articular todos los esfuerzos que hizo para que la educación por lo menos la transmisión de contenido, vuelvo y reitero, llegase hasta el más mínimo rincón del país. Eso lo valoramos. Segundo, criticamos que a esta fecha que casi todos los países que nos circundan hasta Haití tiene un protocolo anunciado y fecha anunciada nosotros todavía no tengamos. Tercero, valoramos el esfuerzo de cada uno de los maestros. Por eso yo dije al inicio de esta entrevista que de toda situación que afecta al ser humano se sacan muchas cosas positivas. Por ejemplo, la educación ya no será la misma. Ahora tenemos maestros más tecnificados. Maestros que antes no sabían ni poner la mano a un celular hoy son capaces de coger un WhatsApp, enviar información, hacer grupos, utilizar, por ejemplo, Google Meet, utilizar Teams, utilizar Zoom, Skype y todas esas herramientas lo conocen ya. La educación son beneficios colaterales, pero también entendieron y eso es lo más importante que ya ellos no tienen el conocimiento absoluto en el aula. Que cualquier muchacho porque ya descubrieron que en las redes está todo aunque hay que depurarlo que ya cualquier muchacho puede pasarle en conocimiento si tiene el apoyo de aquel lado de la pantalla. O sea, que hay que ser muy cautos con el conocimiento porque ya la tecnología nos ha planteado que tenemos todo ahí a la mano que solamente hay que saberlo buscar y depurar. Lo que nos garantiza que nosotros como docentes somos facilitadores de contenido, no maestros que enseñamos. facilitadores de contenido. Eso es lo que somos. Profesor, gracias de verdad por aceptar esta invitación. Está la exposición magistral que acaba de hacer con respecto a la intención que tienen de que realmente se regrese a clase ya presencial. Está expuesto las razones por las que ya entiende que debemos regresar a clase. Así que, gracias Rafael San por estar con nosotros. Gracias a usted, Víctor. Gracias. Rafael San, director del Centro Educativo Yadis aquí en San Francisco de Macorís, estuvo con nosotros en la entrevista VIP de Contacto Diario. en San Francisco.